Fíjate, Mari Carmen, qué bien nos viene este tema que estábamos escuchando por aquí de fondo. Habla de nuestros campos. En nuestros campos, muchos agricultores, y en este caso bodeguero, tenían sembradas sus viñas. Viñas que arrancaron un día y viñas que nuevamente, poquito a poco, algunos van volviendo a la siembra. Hablamos con Mari Carmen Perera, que nada tiene que ver con el mundo del vino, pero aquí está en la tercera cita que nos convoca el Ayuntamiento de Cartaya. Mari Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Ella pertenece a la hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Cartaya, y como muchas hermandades, asociaciones o colectivos, están haciendo actividades, sorteos, para conseguir fondos, para sufragar los tantísimos gastos que hay dentro de cada una de ellas. Bueno, ¿qué sorteamos en este caso con la hermandad del Carmen en estos momentos? Estamos sorteando unas papeletas, que son mil claveles, mil euros. Y estamos también, estamos aquí en la Plaza Redonda, vendiendo llaveros, vendiendo, vendiendo pulseras, vendiendo recuerdos que te... Claro, reclamos publicitarios, alternativos a la papeleta. Rosario también estamos vendiendo. Claro, porque igual hay personas que ya tienen la papeleta y pues mira, te compré un rosario, que siempre viene bien, colgarlo en los pies de la cama, en la barandilla. En la cabecera. En la cabecera también. Y bueno, y también se puede utilizar evidentemente pues para rezar el rosario y llevar cada uno de los restos en esa bolita a las cuentas. Bueno, ha sido un año especial para vosotros, ¿no? ¿Tú qué balance te atreves a hacernos ahora que estamos en directo aquí para toda la audiencia de Radio Cartagena? Pues nosotros un balance trabajando mucho, porque lo que está metido en una hermandad tenemos que trabajar mucho, porque ahora cuando vaya a venir la Virgen, salir la Virgen para Semana Santa, pues tenemos que tener un dinerito y cuesta sacar a la Virgen. Pero vamos, un balance, la Virgen cuando vino restaurada, que también costó un dinerito muy bueno, y el pueblo de Cartagena nos ayudó muchísimo, estupendo, porque a nosotros desde luego Cartagena nos está apoyando muchísimo en lo que es la hermandad de Carmen. Claro, y lo que hacéis, ¿no? ¿Cómo va la venta de esos mil euros que en definitiva es lo que se va a llevar el portador de esa papeleta? Pues ahora mismo vamos bien, vamos flojito, porque la cosa está muy floja y no hay... El que tiene un euro sí compra, pero claro, cuando ahora hace falta para otra cosa, nosotros lo entendemos, que claro, todo el mundo vendemos papeleta, todo el mundo queremos que nos compre, ¿no? Pero si nos aporta un euro, pues un euro que tenemos para la hermandad. ¿Y qué te parece este encuentro que convoca el ayuntamiento de Cartagena, donde tenemos 32 bodegueros que nos han traído sus vinos? Pues mira, me parece muy bien, porque aparte de que ellos estén aquí, pues mira, pues nos ayuda a nosotros también un poquito más. O sea, vendamos lo que vendamos, vamos, que... pero vamos, me parece muy bien. El año pasado también estuvimos nosotros aquí, vendiendo papeletas, lo que es la utilidad de vino, pero vamos muy bien. Bueno, Mari Carmen, no quiero robarte más tiempo. ¿Has probado algún vinito? No he probado ninguno porque estoy tomando pastillas, porque ando un poco con las pastillas, pero vamos, no lo he probado. ¿Y algún aperitivo tampoco? Tampoco. Tampoco. Bueno, vosotros vais a estar todavía aquí un ratito más, ¿no? Sí, nosotros sí vamos a estar prácticamente toda la tarde. Toda la tarde. Así que las personas que nos están siguiendo en estos momentos, que están en sus casas, que se vengan corriendo a la Plaza Redonda, que aquí el vino no se acaba y que las papeletas de momento tampoco. No, las papeletas todavía tampoco a jolar. Vendiéramos todo lo que tenemos ahí encima de la mesa. Solamente para cuando vaya a salir la virgen que salga bonita y que salga como nosotros queremos bien. Sin duda alguna, esperemos que así sea, porque llevamos unos años que, coincidiendo en la Semana Santa, la Hermandad del Carmen, si somos realistas, no ha tenido demasiada suerte en cuanto a las inclemencias meteorológicas. Sí que se nos ha compensado un poquito con esta salida extraordinaria que tuvimos este año. Preciosa, vamos. Y además teníamos esas ganas, porque claro, llevamos tanto tiempo que no podíamos salir con la lluvia, pero vamos, lo que yo te cuento a ti es poco, y por lo menos yo, mi experiencia yo. Bueno, pues tienes una medalla puesta preciosa. A ver, Mari Carmen, enseña la medalla. Mira qué bonita. Te voy a enseñar a la cámara, que además, igual que esa, parecida con otro cordón, se puede comprar y están a la venta aquí, en este pequeño puestecito. Mari Carmen Péreda, muchísimas gracias. A usted. Y que ojalá el año 2015 sea significativo, lleno de buenos momentos para vosotros y para la hermandad, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y ahora que llegamos las navidades, que feliz año nuevo y las navidades que lo pasemos bien, más o menos, pero toda la gente junta y en familia. Bueno, pues muchísimas gracias. A ustedes, gracias.